Un saludazo a los miembros del canal por el apoyo Un video más mi gente Y esta vez buena noticia mi gente Si bien en mis videos suelo hablar de cosas que están pasando en el internet Esta vez, pues, yo soy el tema Nah, re egocéntrico ¿no? Bueno, tómense esto como un story time quizás Bueno, pero está relacionado con una problemática bastante latente aquí en YouTube Por eso en este video te contaré Quién fue la persona que intentó tumbarme un video Y apuntarme un strike Cómo lo hizo Y cómo tú puedes defenderte en caso de que te hagan lo mismo Pero estés consciente de que no hiciste nada malo Cabe aclarar explícitamente que este video no es para que le vayan a decir algo a ese canal Sino es para contarte lo que me pasó Y ayudarte a ti si estás en una situación similar O en el futuro quizás te puede pasar Sin más que añadir en esta introducción Suscríbete por la libertad de expresión, ¿eh? Yo soy Campbell y esto es Este youtuber infantil intentó acabar conmigo Pero falló Todo este asunto empezaría hace un mes aproximadamente Cuando se popularizó el Chin Sonic Y las diversas granjas de contenido exprimirían al pobre Sonic a más no poder Incluso le hice un video Pero el problema no sucedería aquí en este canal Sino en mi canal secundario Candle Plus En ese canal trató de subir shorts diarios Así, un 3 de octubre subiría un short sobre el Chin Sonic Y la situación que estaba pasando En donde utilizaría de manera informativa y crítica varios videos de estas granjas de contenido Entre estos videos uno de Hornstrump Específicamente de Hornstrump FNF 3D Con motivos meramente informativos barra críticos Porque estaba contando a la gente lo que estaba pasando Así como criticando cómo deformaron la creación de Evan y más a las animaciones de Hornstrump Si bien ese short lo subí el 3 de octubre Fue mi sorpresa cuando 17 días después El 20 de octubre Me llegaría una notificación Que es el terror de muchos creadores de contenido Hemos recibido una solicitud de retirada por infracción de derechos de autor que atañe tu video De acuerdo con la legislación sobre derechos de autor aplicable Hemos retirado tu video de YouTube De hecho, hasta el día de ayer Si tenías el link a ese video Solo se vería esto Y no solo eso Además de borrar el video de YouTube Hasta que se solucione el asunto Te ponen un strike El terror de varias personas en esta plataforma Ya que si acumulas 3 Es un out Y te echan de la plataforma Claro, cuando te pasa esto te dan varias opciones La primera Es no hacer nada Y tragarte el strike durante 90 días Además de que ya quedas con el historial manchado La segunda es solicitar una anulación Que en bastantes casos es como hablar con una pared Y el tercero Es ir a por todas Enviar una contranotificación Que significa iniciar un proceso legal Si, esto pudo escalar a muchos Si creyeran que tenían las de ganar Seguramente estas personas pensaron que me pusieron en la situación De estar entre la espada Y la pared Pero no contaron con mi estupidez Porque yo siendo solo una persona Inicie este proceso legal Sabiendo que Hornstrump es una empresa Que genera muchísima plata Mensualmente en varios canales Los cuales tienen millones de suscriptores Literalmente yo fui este men Pero alguien podría estarse preguntando ¿Y cómo estabas tan seguro de que ibas a ganar? Bueno, ¿recuerdas que te conté Que el video que me tumbó Era un short? Un video de menos de un minuto Que no solo no era una resubida de su contenido Ya que lo estaba criticando Barra informando Así que me dispuse a indagar Sobre la doctrina del uso justo O legítimo Y cómo funciona en los Estados Unidos ¿Qué es de donde es YouTube? Y entre las políticas de YouTube Encontré un artículo Sobre cómo funcionaba este mecanismo En este mencionaban los cuatro factores Que determinaban Si estás haciendo algo malo O no Y de los cuatro Tres me servían mucho en mi caso El primero de estos era el propósito Mi short no era una simple resubida Del video de Hornstrump FNF 3D Como hicieron creer a YouTube Pero hay que recalcarle a Hornstrump FNF 3D Que mi video era transformador Ya que dejaba un mensaje distinto Al del video de Hornstrump FNF 3D Y decía Cómo estaba utilizando el personaje de moda Que en un inicio Era de terror El segundo La cantidad de irrelevancia De la parte utilizada El video original dura 16 motherfuckings minutos Mi short dura menos de un minuto Al tomar prestado Una pequeña parte de su video Y que no era ni siquiera La parte central del mismo Estaba haciendo uso Del uso justo Y encima El short Tomaba más videos Para ejemplificar el punto No solo el de Hornstrump Y la tercera La incidencia sobre el mercado potencial Si El short era una crítica De cómo estaban usando mal al personaje Pues inició como algo de terror Pero la audiencia que me ve Seguramente no ve a Hornstrump Vamos Que a mi no me ven chamaquitos O eso quiero creer Yo y mis estadísticas lo dicen Que no me enteré yo Que estás mintiendo en tu edad ¿Eh Pigeen? Así que fui a por todas Contra notifiqué Y Me la rechazaron La pu... Madre En esta primera ocasión Creo que me extendí demasiado Así que lo intenté una segunda vez Esta vez apelando más a la ley Y esta vez Si fui a por todas No les voy a mentir Si tuve un poco de miedo Porque sé que Hornstrump Es una empresa Donde hay varios animadores Y personas detrás Y yo Pues wey Solo soy uno Que hace guiones Y edita Para mis dos canales Mientras estaba editando este video Las personas detrás de Hornstrump Me mandaron un correo a mi Gmail Diciéndome que Si quería reaccionar a sus videos Tenía que dejar los créditos En la descripción Algo plausible De no ser porque esto apunta A que no revisan los strikes que mandan Ya que mi video Como te expliqué anteriormente No es una reacción Sin embargo Esto nunca hubiera pasado Si YouTube No estuviera tan roto Así que ahora vamos a Ven y te muestro Un secretito de YouTubers Si vas a YouTube Studio Y luego escoges esta pestañita De derechos de autor Te aparecerán una lista de videos Que Supuestamente Usan tu video Y es importante Supuestamente Porque mira Por ejemplo Aquí me aparece el Dacito Y todo porque reaccionamos Al mismo video Si yo fuera una persona Malintencionada Podría darle a este botón De solicitar retirada De video Argumentando que Dacito Patio a mi abuela Y poniéndole un strike Pero no lo hago Porque no soy malvado Y Dacito es un ciudadano Respetable de la comunidad Lo que demuestra Que esta herramienta No solo permite Tumbar videos Que no son tuyos Sino que también Permite tumbar videos Que aún así Estén cumpliendo Con el uso justo Como fue mi caso Pero Ahora si Si estas en una situación Como la mía Es importante De que tu Conozcas tus derechos Y si crees Que no has hecho Nada malo Como fue en mi caso Hagas valer tus derechos Todo este asunto Fue un David Contra Goliath Vamos que yo soy Un canal de 138 mil Suscriptores Y el secundario Tiene como 76 mil Contra una empresa De varios canales Con más de millones De suscriptores Pero la ley La ley es la misma Para todos Y para aquellas personas Que usen mal Este sistema Juega bonito Si De todos modos No dejaré de hablar De estos asuntos De canales Estilo YouTube Kids Y si Hornström Sigue siendo Un exponente De ellos Lo volverán a ver En este canal Y recuerda Conoce tus derechos Es algo Bastante importante Ahora si Déjame Todo lo que pienses O bueno Cuéntame Como has estado Que película Viste recientemente O que juego Andas jugando Eso si Con muchísimo respeto Con todo mundo Comparta tu Hornström FNF 3D opinión O no Y el video Hoy va de derechos Pues se cree Que por estar arriba En los techos Pueden superar A los hechos I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faintness If you wanna play Toss And wanna hate this Although we show up I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the faintness